Los 12 partidos sin ganar, las 4 derrotas consecutivas, el penúltimo puesto de la clasificación. La penosa situación en la que se encuentra el Jerez Deportivo hace que el Jerezismo se encuentre en uno de los peores momentos de la última década. Además, está lo de Esteban Vigo. Los malos resultados se están bajando del pedestal al técnico malagueño. Y aunque da rabia, al Jerezismo también le duele ver cómo se está destruyendo un mito. La situación comienza a ser insostenible, pero algunos ven aún un rayo de esperanza y confían en que la llegada de los últimos refuerzos pueda ayudar a cambiar la situación. Y es que hoy puede ser el primer día, el punto de inflexión sobre el que se apoya el Jerez para comenzar a escalar en la tabla clasificatoria, gracias a la ayuda de Javier Patiño y Ernesto Galán. Ambos han sido presentados hoy y ambos esperan aportar ese aire fresco que tanto necesita ahora el vestuario azulino. Patiño puede aportar su chispa, su pegada y sus goles, probablemente este mismo sábado ya esté en el once titular. Galán llega para reforzar la defensa. Tiene experiencia en primera división, aunque últimamente no ha estado jugando demasiado. Puede actuar tanto de central como de lateral. Y sobre todo involucrarse en la situación del club en el que está. Y en este caso, como te he dicho, es un gran club, pero que está en una situación deportiva complicada ahora mismo. Y creo que entre todos vamos a tener que sacarlo. No creo que nadie tenga más responsabilidad que el club posible. Vengo de un equipo que me ha hecho crecer también. Me ha hecho hacer buenos retos. Y lo que busco en el Jerez es otro reto más. Poder jugar, poder aportar todo lo que he aportado en el otro equipo. Y yo creo que eso. Es más bien un buen reto y yo creo que todos unidos podemos sacarlo adelante.